Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Número 2 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 Entonces, es una estrella. La estrella entonces del Real Madrid en este momento, después de que Ronaldo se fue, es Karim Benzema. Y él acaba de ganar el Balón de Oro. Él, que lo ganó en el año 2021, cuando lo fue a recibir, apareció así, con un reloj de 200 euros. Y Karim Benzema fue este lunes. Y el reloj costaba medio millón de dólares. Total. Es su famoso. Él cree que el reloj lo va a llevar y el otro entiende que el reloj no lo lleva. Es así. Bien. Momento deportivo. Pasando a revista. Duelo de dominicanos en la serie de campeonato de la Liga Americana. Fran Baird Valdés derrotó anoche a los Yankees de Nueva York y al dominicano Luis Severino. Ese es el duelo de los dominicanos. Águilas anuncian rotación de segunda ronda semana, de segunda ronda semana temporada 2022-2023. Momento deportivo. Aquí en Pasando Revista. Sandy Alcántara gana segunda edición del premio Juan Marichal. Base de los Brooklyn Neck Kill. Irving pide a John Biden llevar a casa a Bray Greenberg. Víctor List, santiaguero, electo, jugador más valioso del torneo de baloncesto del Distrito Nacional. Cristiano Ronaldo queda fuera de la convocatoria contra el Chelsea. Toros recibirán a Russell y Brujan en su roster semanal. Kelvin Durán, la última estrella NBA en invertir en un equipo de Pickleball. Pickleball. Perdieron los Yankees en Nueva York otra vez para alegría de Marcos Martínez. Está yendo mara Juan, allá y aquí. Dos dominicanos, un tremendo partido lanzaron, pero Houston ganó 3 a 2. Franbert Bardis, dominicano, lanzó 7 entradas por el equipo de los Astros de Houston. Luis Severino lanzó 5 entradas y algo por el equipo de los Yankees de Nueva York. Los Yankees se ven, se ven, un equipo tan bueno. Y se ve frente a Houston. Vamos allá aquí en el estadio, ¿creen que nos van a meter miedo con la vocería? Porque es difícil jugar. No es que el equipo de los Yankees vuelva, es que cuando es en su casa. Es un estadio lleno que tenga un último lugar. Y la gente voceando ahí. Eso es terrible jugar. Eso es terrible. Sí, pero es que los Yankees, el equipo de Houston tiene 6 años ganando al menos su división. Su división. Pero es que han hecho una combinación perfecta. Sus dos receptores son puertorriqueños, Candy Maldonado y Cristian Bastia. Su estrella primera base es cubano. Cubano. No hay un equipo más latino. Claro, su verdadera estrella es José Artúbe, venezolano. Sí, pero tiene... Y han hecho una combinación de varios países. Artúbe, en los últimos 23, tú... El señor, esto es un jovencito dominicano que se llama Jeremie Peña. La estrella es Jordan Álvarez, un cubano bateador designado. Es decir, Joan Gregorio ha buscado. Eso es un equipo latinoamericano. Y déjeme decirle, los dueños de Houston son unos racistas norteamericanos, blancones. Pero para que usted vea que el negocio es el negocio y lo que conviene. Esos son unos racistas, los dueños. Entre ellos los bus, imagínense. Los atros de Houston. Es una ciudad elitista de los Estados Unidos de primer nivel. Y entonces el equipo de Houston, eso es... Sin embargo, mire cómo Juan describe quiénes que dominan en este momento la plantilla de Houston. ¡Arriba Houston! Juan, ayer se concluyó la fase de inscripción. ¿Sabes que el Partido Reformista Social Cristiano está en una fase de su próxima convención o asamblea, como ellos le llaman, para renovar... Estrella 30 de este momento. Exacto, para renovar. Y ayer, a las 12 de la noche, venció el plazo para inscripción a los cargos que se van a elegir en esa asamblea. El directorio provincial, la comisión política, presidente y secretario general. Para presidente se inscribieron Quique Antún, Rogelio Genao y Edi Alcántara. Esos son los tres que se inscribieron. Voy a Quique, uno a cuatro, ese es mi apuesta. Para la secretaría general se inscribió José Balaguer, un muchacho muy joven de San Francisco, Joan Fernández, hijo del legendario dirigente. De Guille Fernández. De Guille Fernández. Guille Fernández Sabiñón, que fue diputado. Sí, y se inscribió también para la secretaría general Papito Cruz. Mi apuesta es a Papito Cruz. Secretario general nacional. Secretario general nacional. Está prácticamente consensuado. Pero yo creo que al final Rogelio y Quique se van a poner de acuerdo. Pero Quique quiere a José Balaguer para secretario general. Sí, cuando él pretendía que Papito aceitara secretario de organización. Al no aceptarlo, Papito se lo lleva de calle a José Balaguer. Ese va a caer en organización otra vez. La incógnita es... Entonces, ¿a quién apoya a Papito Cruz para presidente del partido? A Quique Antón. ¿No apoya a Elías Alcántara? No, a Elías. A Máximo Castro. ¿A Elías Alcántara? No, a Elías Alcántara es un perremeísta, funcionario de gobierno. ¿Qué es lo que lo va a apoyar? De Papito a Quique Antón. Nadie le gana a Quique esa convención. Yo pensaba que Papito estaba más aliado a Ramón Rogelio Genao y luego a Elías Alcántara. No, no, porque te equivocaste. Siempre ha estado más cerca de Quique que de ellos. Después de Ito Bisonó, porque él era del grupo de Ito Bisonó. La sorpresa ha sido la inscripción de Ramón Rogelio Genao. Porque se pensó que los cuatro que controla del partido reformista estaban monolíticamente unificados y que iban a mantener los cargos. Es decir, Quique Antón presidente, Ramón Rogelio Genao secretario general, Máximo Castro secretario de asuntos electorales y José Balaguer secretario de organización. Pero, bueno, es así. Ramón Rogelio ha salido. A las 10 de la noche, la incógnita era que se iba a inscribir Máximo Castro. Y como todo un buen alumno de Joaquín Balaguer, parece que lo dejó para las 11 y 53. Pero a las 10 de la noche no se había inscrito a nada. Porque Máximo Castro, hasta donde yo sé, la posición que tiene es que Quique y Rogelio sigan siendo presidentes y secretarios generales. Pero lo que pasa es que Rogelio está con el PRM. De entrada está. Y ella canta ni se diga un funcionario. Quique es que tiene la posición partidaria, a mi entender. Porque para analizar, usted no se puede poner en la acera suya nada más. Usted tiene que cruzar la acera de frente para ver también desde ahí. Quique, ¿qué dice Quique? Que hay que dejar que los acontecimientos se desarrollen para ver qué más le conviene al partido reformista. Pero ya Rogelio Genao está cuarteado y es de Alcántara que es con el PRM. Quique podría ser con el PRM, pero dice que no es el momento. Y que el partido no se fortalece en nada si de entrada sale que es este el que va a apoyar. Pero es como una situación difícil para Quique apoyar al PRM. Ándate hueco de Quique. Van a quitar esto para dárselo a Quique. Es difícil. Es muy difícil. Pero es de Alcántara, no llega de aquí a ahí. No llega, no tiene. El pleito ahí puede ser entre Rogelio Genao y Quique. Que yo espero que los dos se den cuenta que no le conviene a los dos. A ninguno le conviene. Lo más que pueden propiciar es una división más. Porque en definitiva lo que se está discutiendo en el partido reformista es quién se queda con la etiqueta del partido. Quien se queda con la membresía que tiene unos votos agarrados ahí. Porque todavía, 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 aquí hay más de 200 mil personas en este país que son balagueristas, que le agradecen a Balaguer. Y por un asunto romántico de recuerdo van y rayan el gallo colorado. Yo conozco a una señora que debe tener 75 años ahora mismo que dice yo no he votado por otro que no sea por el gallo colorado. Y ya a esta edad no voy a cambiar. Así hay. Fue 40 mil votos que le metió a la senadoría de Eduardo Atrella en la provincia de Santiago. Pon tú que caiga la mitad, son 20. Sí, caiga la mitad porque si es Marino Collado le lleva 20 de sus 40. Bueno, pero dígame una cosa que se me va a olvidar. Cuando usted habla del caso de Canabacoa, que usted le ha dado mucho seguimiento como periodista al fin, usted me menciona ahí a un tal ingeniero Monchi que hizo de que el edificio de Canabacoa. ¿Qué es lo que usted me quiere decir con eso? Pero usted me está hablando de Monchi, el ingeniero, que es el próximo síndico de Canabacoa. ¿Monchi? Ese es de ese mismo que usted me ha dado. Luis Paulino Monchi, el ingeniero Luis Paulino Monchi. Cuando fue director del distrito municipal de Canabacoa, se fijó ahí porque tú tienes que estar enfocado. Canabacoa lo que necesita es la construcción de un edificio. Para alojar el... Para su junta distrital. Claro. Y se fijó eso como mitad y se fue a la capital a tocar puertas. Y finalmente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en uno de esos proyectos de ayudas internacionales, metió una partida para la construcción de esa obra. Sí, sí. Es así, tú lo que tienes que enfocarte. Hasta compró después o la de al lado para una posible ampliación. Y lo usan ahora para los equipos pesados que tienen. Así, pero la próxima vez usted no me dice, el ingeniero Monchi. Usted me diga, el próximo alcalde de Canabacoa. ¿Qué usted tiene que hacer? No importa por cuál partido. Porque Monchi es mío, 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 mío. Monchi es un caso interesante. Monchi, el presidente Leónel Fernández lo nombró por decreto director del distrito municipal de Canabacoa cuando se creó el municipio con sus dos distritos municipales. En las primeras elecciones fue el único que ganó en todo el municipio. Sí, sí. Perdió el de Puñal. Francisco Vázquez perdió la de Guayal y ganó Monchi Paulino. A los dos años y algo me visitó y me dijo, no aspiro. Digo yo, ¿y por qué? Ya, no me interesa. Digo yo, no, pero vamos a evaluar la situación. No, es un sacrificio. Entonces, para que no está detrás de quedarse con el dinerito que entra. Me voy para el sector privado otra vez. Monchi Paulino, una gran persona. Pero, Marcos, el que está en el poder no le gusta que se analicen las cosas planteando los problemas. Héctorito Héctor Acosta ciertamente no es un político militante. Pero él ha grabado un video diciéndole a su partido. ¿Dónde está? Busquen, busquen ese video, busquen. Diciéndole a su partido que no se está cumpliendo con la mayoría de las cosas. Y le han caído encima. Él lo ha hecho. Porque ahorita, al no ser político, él actúa así. Y ha dicho, bueno, nosotros no estamos cumpliendo con la mayoría de las cosas. La expectativa de la población. Y eso fue por ahí. Bueno, pero eso bien. Pero él lo hizo de manera sincera. Lo que tiene que hacer el PRM fue ver. Porque si él tiene razón. que no debió decirlo en los medios de comunicación porque es oficialista. Bueno, por eso es otra interpretación. No, no es que los partidos, pero el PRM yo creo que ha acrecentado, queriendo tener ese control. Que si usted simpatiza por el PRM, es dirigente, usted todo, sí, señor, cómo no. Y eso no es bueno para el PRM, porque el Torito mantiene su popularidad en Bonao. El Torito no es el gran político militante, pero eso es bueno porque es una voz disidente. Pero además al Torito no le pueden decir, no, porque tú necesitas ese cheque. El cheque del senador es lo que entra. El Torito lo da en acción social, porque el Torito, pues una fiesta hay que darle 800 mil por dos sean con el Torito. Y la agenda no le da abasto. Y cumple no tanto eso. A mí me consta que el Torito ha hecho una fiesta que ha durado a las dos de la mañana en Miami y a las nueve y media está en el Congreso. Como lo hacía Johnny Ventura también, que a veces en una gira, los dos días por el medio que la gira no tenía actividad, iba a la Cámara de Diputados. Entonces el Torito es una voz social. Ahí quieren hacer una hidroeléctrica en un sentido contrario. Pero además, como el Torito es lo que es un cantante para muchos funcionarios y dirigentes de PRM, lo han marginado también. Y lo único que quieren es que vaya a levantar la mano por los proyectos que favorecen al gobierno en el Senado. Y el Torito quiere hacer su labor y quiere justificar el voto. Ahí es que está, él quiere hacer su labor bien y cumplir. Entonces, hay muchos funcionarios a los cuales él se acerca y él como que siente que no le dan la importancia. No, porque este es lo que es un merenguero. Este es lo que es un merenguero. Ellos se comprometieron, por ejemplo, con unas becas a estudiantes de Bonao y es el senador que tiene que canalizar eso. No, pero no se la da. Finalmente la consiguió, pero tuvo que hacer muchísimos escándalos públicos para conseguirla. Otra cosa, tiene trancado el juego con el Consejo de Bonao, porque no lo quieren poner a él como senador, ni lo quieren oír. Hicieron una chapuceriza y se la desbarató. Entonces, el Torito es una voz disidente y eso es bueno en democracia. Claro. Eso no es malo. Entonces, el Torito, todo lo que sea de Bonao, él no tiene que ver, él lo asume como defensa. Y si decide ir otra vez, es al Torito que hay que ganarle en Bonao. Que tengo mis dudas, mis dudas de que quiera. Pero esos funcionarios que le están haciendo el foo ahora al Torito, cuando vean los números que se acerque a la campaña, lo verán de rodillas pidiéndole al Torito que vaya otra vez. Es un senador interesante. Por ejemplo, él habla bien del director de The Norte, de Andrés Cueto. Pero ¿sabe por qué? Porque en las redes sociales decía, Cueto Bonao merece luz. Le escribía. Le escribía. En Bonao los apagones Andrés Cueto son de tantas horas. Y finalmente Cueto lo llamó. Y se pusieron de acuerdo y mejoró. Claro. Pero esa es la labor de un senador. Eso es igual que el senador de Valverde. El senador de Valverde, ese sí, ese es el P.E.M.D. Nolasco. Sí. Él se ha quejado públicamente, se paró del senador y dijo, miren, el hospital de Esperanza, paralizado. El hospital de Laguna Salada, paralizado. Escuelas con 90% en mi provincia paralizado. Él no está haciendo nada mal. No. Él no está haciendo nada mal. Él está haciendo. Él es representante de esa provincia. Hay que decir que Eddie fue alcalde de Las Callas, que es un distrito municipal de Laguna Salada. De ahí le quedé de Las Callas. Y él fue alcalde ahí. O sea, que no es un político improvisado que llegó. Pero es un empresario de la finanza. Tiene financiera y automovilista con mucho dinero. Con mucho dinero. Ese sí que tiene dinero. No como Victoria Yeh. Porque Victoria Yeh tiene más que Banco Central. Pero ese tiene dinero también. Entonces, esos senadores que invirtieron para llegar y no lo andan buscando, porque es el prestigio del cargo, son difíciles de manejar. Porque es que tú no lo puedes decir a esa gente. Pero aparte, senadores sin necesidades, lo que quieren es que se cumpla con las comunidades. Eso es lo que ellos quieren. Cuando Eddie hace eso, Nolasco, el senador de la provincia de Bavé, de los que dicen en el PRM, se está liando a los enemigos, miren, atacándonos. No ven que ese es el papel. ¿Qué le pasó a Ginés, Burnigal? Que otra es una tromba en defensa de Puerto Plata. Yo creo que no hay una puertoplata más radical que Ginés, que más defiende a su Puerto Plata y que conoce de todo. Por estar en una actitud contestataria, le costó seis miembros de la Comisión Ejecutiva. Fue por eso que la sacaron. Entonces, en el PRM hay una corriente de totalitarismo, que son gente que no aceptan la divergencia, que no aceptan la disensión. Y entonces eso está creando problemas. Hablaban del PRD, de aquel faraón Miguel Vázquez Amadonado, que lo controlaba todo. No, pero ahora es, sí señor, cómo no. Si usted hace un planteamiento político, por más que esté argumentado, usted cae en la situación del Torito, cae en la situación de Eddie Nolasco en Mao, de Ginés Burnigal, hay mucho del PRM, porque el Catrén ese de Sabana, de Samaná, ese también es un tipo que bombadea de donde quiera, el Victoria Yeh de Nahuas ni se diga. ¿Tú crees que es fácil? La ventaja que tienen esos senadores es que sus reclamos, sus demandas, se traducen en votos. Claro. Es los votos que ellos quieren. No, a ellos les gustan los senadores como el neotrujillista, balaguerista Eduardo Estrella. Es como eso que les gusta. Que eso no es capaz de decir que hay que tapen un hoyo en Santiago, que esto está mal, que terminen en una escuela. Ese es el tipo de senador que ellos quieren. Eunoco. Ese es el tipo de senadores que les gusta. Tú no ves a Farideh Raful, que ha caído y la ha imaginado, porque es una voz cantante, una voz que no es de que... Ahí va eso que mandó el presidente. Apóyelo. No, no, un momentito. Prefirió no seguir siendo vocera de los senadores, que tiene privilegio, posicionamiento, y prefirió eso para no seguir su yugada, porque la tenían era con un pie en el percueso a Farideh por ese método autoritario. Tú ves ahora lo que dice el presidente del PRD, Paliza, dice que está raro la votación del PLD. Eso está raro, que el PLD es la última votando millones y ahora votan 500 mil y pico. Eso está raro. No, Paliza, eso no está raro. Lo que está raro es que a ti como autoridad del partido te eligieron menos de 2 mil delegados y al candidato del PLD lo eligieron entre... Más de 500 mil lo eligieron y sacó 300 mil votos y pico. Esa es la diferencia. Abel tiene más legitimidad política que tú, que fuiste impuesto en una asamblea de empleados públicos. Vamos a pausa pasando revista. Pasando revista.